Se hizo un gran mundial, se hizo un buen trabajo, el equipo tuvo buenos compromisos, tuvo una buena participación y ahora pues de seguir el camino a todo lo que viene, nos dio esa forma de pensar de que si se puede, que tenemos una gran selección, que tenemos una excelente jugadora y que sé que el fútbol de nuestro país va a seguir creciendo. Para americanos estamos claros, queremos estar en el podio, tener una de las medallas y ojalá fuera la medalla de oro, soñamos con esa medalla y ojalá se nos mandan las cosas. Decimos a toda la gente de nuestro país que nos sigan por ahí, que se les dio un gol, que respalden este grupo de niñas, este cuerpo técnico que quieren hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera y dejar en alto el nombre de nuestro país y de nuestra Federación Colombiana del Público.